Apreta, aprenda, dedos hay que apretar para que suene la corda Apreta de do, mi, fa, fa, al lado, so, al lado, ¿no? Si, ya sabes eso Fa, su, no, sol, fa, mi, re, muy bien Fa, su, no, sol, so, al lado, si, si, ya sabes eso 3 4 5 6 6 7 8 8 7